Y, profe, mi concepto es una victoria vital para lo que está viviendo el Deportivo Cali, tanto adentro como afuera de la cancha. El lunes tuvimos conocimiento de la decisión de Germán Mera de renunciar al equipo. Luego el martes habla con usted, habla con sus compañeros, habla con los dirigentes, ya está un poco más tranquilo, tiene unos días de descanso. Hacer referencia también, profe, a lo que están viviendo algunos hijos de algunos jugadores, el bullying en el colegio, un tema que es delicadísimo en la actualidad. Hablar un poco, profe, de esta situación por la que atraviesa el equipo y por eso decíamos que la victoria es vital, tanto afuera como adentro de la cancha. Muchas gracias. Bueno, buenas noches a todos, cordial saludo. Pues, John, esto es el reflejo de nuestra sociedad, donde no hay respeto, donde los valores se han ido distorsionando, donde en la calle uno ve que cualquiera viola un semáforo, no pasa nada, va por la vía del mío, nadie dice nada. Donde el bullying no es solamente dentro de un espacio académico, escolar, en niños y jóvenes, sino en todo lado. Lo que pasa es que uno está acostumbrado a cualquier cosa ya, como que normalizamos todas esas situaciones y debemos ponerle coto a una situación que no debe llegar más allá de lo que es el fútbol y el deporte. En Japón pierden y son idolatrados, los respetan, porque al final, y en muchas culturas, la cultura de nosotros es una cultura agresiva, intolerante, represiva, irrespetuosa, deshonesta, desleal. Y yo creo que al final el que pueda tener esos valores puede sobrevivir. Es lamentable y por eso al final entendimos lo que hay que ponerse en los zapatos de Germán. El primer consciente de lo que sucedió el domingo es él. Y si alguien quiere la institución porque nació acá desde joven y niño, es él. Con sus errores, sus virtudes, sus debilidades, como todos los tenemos. Pero no entendemos, lo que pasa es que nosotros nos exponemos. Y mucha gente detrás de las ramas insulta, nos da la cara. Nosotros tenemos que dar la cara aquí, si se pierde hay que venir la cara. Hoy se gana, y bien, positivo, había que ganar. Pero este es un triunfo para él, para su familia y para todos los integrantes del plantel. Y para todos nosotros, porque al fin es un bálsamo, igual tenemos cuatro días nomás para digerir esto. Y mañana empezar a preparar lo que es el juego en Bogotá contra la equidad. Entonces, hoy entrando al juego, le ganamos a un rival muy bueno. Hoy tuvimos unas variantes que al final, como me dijo Sebastián Hernández, nos sorprendiste. Y creo que al final nosotros dentro de, un poco por la ausencia de algunos hombres y también por la convicción que al final pensamos que era la opción valedera, se nos dio el triunfo. Un partido muy táctico, donde había que ser muy táctico. Donde la presión alta había que pensarla bien, el bloque medio era importante, porque es un equipo que nos obligaba a salir y explotar perfectamente, con pase largo, las bandas. Algo que nos hizo América el domingo, pero ya en una situación en inferioridad de resultado. Y creo que al final, en ese juego posicional, en ese ataque posicional, hay que ser muy inteligentes para jugar. Después, al final, movimos otras fichas, Sebastián se retrasa y empieza a ordenarnos, por eso Castilla entra como a referenciar un poco esa acción y neutralizamos eso. Entonces, era un juego de ajedrez, era muy táctico el juego. Mucho menos brillante que contra Santa Fe y otros juegos que empatamos acá, pero ganamos. Y ese era el objetivo de batalla hoy, desde la estrategia y desde lo táctico. Y desde el compromiso de los muchachos, desde previo a estos días al juego, tenían claro eso. Felicitarlos y mandarle un mensaje y un fuerte abrazo a Germán y a su familia. Profesor Jaime de la Pava, Fabri, buenas noches. Juan Camilo Naranjo, de los campeones de Univalle Estéreo. Profe, usted entró hoy de planteamiento ante Huila, hace una variante, ¿no? Hoy cambia el 4-2-3-1, utiliza hoy un 4-1-4-1, un 4-3-3 en zona ofensiva. ¿Qué quiso realizar con este tributo en el medio campo para aportarle y conseguir el resultado hoy, profe? Muchas gracias. Buenas noches. Neutralizar juego interior de ellos, un equipo que sabe jugar, sabe distribuir juego interior a banda, sabe jugar en pase medio, pase largo a las bandas, especialmente al sector de Gil. Por eso también pensamos hoy en Lazo. Lazo lo ha enfrentado en el torneo de ascenso muchas veces. Yo lo enfrenté también, el conocimiento de lo que es Brian Hill. Y si ustedes analizan, el Huila recostó gran parte del juego por ahí. Y creo que hubo un duelo 1-1, donde Lazo prácticamente gana, donde neutralizó y si pasó alguna situación, la cobertura corta de Jefferson fue importante siempre. Y tuvimos neutralizado esa virtud de ellos. Igual, como dije ahora, un poco por las ausencias y nos tocó mirar, pero también pensábamos de que era una muy buena opción para neutralizar las virtudes de Huila. Hola, buenas noches, profe Fauri, Carlos Llanos de Corazón Verde al Aire. Estamos en este momento en vivo para toda la hinchada del cuadro azucarero en el mundo. Fauri, yo quiero preguntarle qué siente usted hoy ahí sentado en esa silla un día en que el Cali ganó. Porque siempre que viene, el Cali está perdiendo o está en crisis. Hay situaciones que ruedan al equipo que lo ponen a usted como en el paredón. Y hoy se siente usted ganando el Cali. Eso no había pasado nunca. ¿Qué se siente hoy tener esa tranquilidad de que el Cali ganó? Y usted hoy puede ponerle la cara a todos los hinchas que nos escuchan. Profe Cortico, ¿qué pasó en los últimos 45? Porque el cambio del equipo y se terminó sufriendo tanto. Gracias. Buenas noches para todos. Saludos a toda la hinchada del Deportivo Cali que nos escucha en este momento. Alegría, ¿sabes? Volver a ganar siempre es importante. Sumar de tres en el momento que estamos es lo más importante. La cara, como le dijo el profe, siempre la damos, siempre la doy. Ganemos o perdamos. Siempre tenemos que dar la cara porque dentro de la cancha somos los únicos responsables. Y tenemos que asumir eso como tal. Entonces, contento de poder venir aquí esta vez, habiendo ganado, pero tranquilo, con los pies sobre la tierra también. Porque ya pasó, conseguimos tres puntos muy importantes, ante un nivel muy bueno, directo. Pero ya estamos pensando en lo que viene. Porque sabemos la obligación, lo que requiere el Deportivo Cali. Y lo que nos estamos jugando. Entonces, nada, contento de poder venir aquí y saber qué ganamos. Pero ya con los pies sobre la tierra y pensando en lo que viene. Dos aspectos son haber tenido mejor posesión, más posesión de la pelota. Y no estábamos jugando contra cualquier equipo tampoco. Suma esas dos cosas, pero sí creo que nos faltó un poco más de posesión. Y haber tenido transiciones mucho más claras como las tuvimos al final del juego. Buenas noches, profesor Oscar Darío Sánchez, de Activa Deportes Tuluá. En días pasados habíamos hablado de diferentes alternativas, tanto en el juego como en los hombres, a utilizar. Hoy, por disposición táctica y por obligación, se cambiaron muchos nombres y se obtiene un triunfo que reconforta. Gracias. Sí, así es. Buenas noches. Y era buscar esas alternativas, buscar variantes, sin perder la estructura. Que hemos venido trabajando. Hoy, lógicamente, la estructura organizacional la variamos. Y a fe que nos dio un resultado importante. Como dije ahora, creo que nos faltó un poco más de tener la pelota el segundo tiempo. Tenemos los hombres para hacerlo. Y no haberle dado una virtud importante que tiene Huila, que es hombres que saben con la pelota. Había que desconectarle los tres hombres de arriba. El caso de Vinicius, el caso de La Rosa y el caso de Gil. Era cortar ese circuito porque ahí es donde ellos hacen mucho daño. Por eso, Sebastián, en una posición que no es habitual en él, como volante interior, por derecha, con el ecuatoriano, tiene muy buen manejo. Y había que cortar circuitos de esos dos hombres con los tres puntas. Y a fe que lo hicimos con un gran trabajo de cabeza, de Fabri, que hizo un gran partido. Y de Salazar. Era importante estar muy atento ahí. El regreso de Jaquín, él llegó ayer a las ocho de la mañana. Reconocerle el esfuerzo. Después de un vuelo, de varios vuelos, saliendo de La Paz, de haber jugado 45 minutos contra la Argentina el martes. Y hoy nos dio eso que hemos venido hablando. Nos da esa tranquilidad a todo el sector defensivo. Un gran trabajo en pareja con Jefferson, que le tocó salir por un problema estomacal. Y bueno, no estaba previsto. Y nos tocó en los últimos minutos unas situaciones que son imprevistas y que hay que actuar en segundos en una situación muy compleja para que el rival no tuviera la posibilidad de llegar a la igualdad. Pero indudablemente que las variantes también tienen que ver desde el punto de vista del análisis del esfuerzo y del desgaste que han ido teniendo algunos jugadores. El caso de Acosta, que ha venido haciendo un buen trabajo, pero no está acostumbrado a tener el ritmo competitivo. Es lo mismo Franco, el mismo Cabezas. Creo que nos vamos a tener que seguir trabajando fuerte con él para que tenga más fuelle a 97, 98 minutos. Ya hoy John Vázquez nos va dando señales importantes de su ascenso en esa forma. La entrada de Castilla, que hemos trabajado con él en un proceso de adaptación importante en todos los sentidos, en lo futbolístico, en lo cultural, en el entorno. Es un chico que se vino solo, dejó la familia. Sangre colombiana, pero su estructura es netamente norteamericana. Es un chico supremamente inteligente y que indudablemente nos va a dar un aporte fundamental. Y en estos pocos minutos que actuó, lo demostró. Cabal lo recuperamos también. Hay cosas que ahora Sandoval va a pagar, ya pagó fecha hoy, ya tenemos ateo. Empezar a tener el 100% del equipo habilitado y eso es muy importante para lo que viene. Buenas noches, profe. Buenas noches, Fabri. Natalia Cárdenas Ruiz de La Táctica. Fabri, ¿cree usted que este triunfo es el arranque que necesita el equipo para mejorar los resultados en el resto del semestre? Gracias. Buenas noches, Natalia. Creo y espero que sea así porque es lo que necesitamos, ¿no? Ahorita repito, la obligación del Deportivo Cali es estar en los primeros lugares. Lo que necesitamos es estar allá, así que esperemos que así sea, que nos llene de confianza, que nos dé un poco más de tranquilidad porque el momento y la situación no son muy fáciles, pero sabemos que esto es fútbol. Y una vez empecemos a encontrar los resultados, va a ser más fácil porque si bien se nos han ido punto aquí de casa, el equipo ha funcionado bien, el equipo jugó bien al fútbol. Hoy de pronto no jugó tanto a la pelota, pero se da el resultado. Entonces siempre es más fácil corregir ganando. Después de perder un clásico, gracias a Dios, hoy ganamos y el partido no pasaron tantos días. Entonces nada, esperemos que así sea, que después de esta victoria podamos volver a lo que veníamos haciendo y afianzar nuestro trabajo que sabemos y estamos convencidos de que lo que estamos haciendo es bueno. Saludo cordial para todos, Yaira Unía de Colmundo Deportes y el show de la bola, profe Jaime de la Pava Márquez. Hoy supremamente importante, le hacía falta a JJ Córdoba rematar a puerta en esa confianza que usted le ha depositado, que llegue el gol, la presencia de Alejandro Rodríguez hoy en el arco del conjunto azucarero y cómo devolverle esa confianza nuevamente al hincha del conjunto verde y blanco, profe. Gracias. Hola Jair, buenas noches. Sí, indudablemente Córdoba es un chico que le hemos venido dando posibilidad. Aquí siempre ven a uno el malo, pero las siete, ocho cosas que se pueden hacer buenas, no, porque es que nosotros tenemos un problema como vallecaucanos. Hay que leer el libro del doctor Gustavo Álvaro de García Zábalo, El canibalismo del vallecaucano. Nosotros no perdonamos una y nosotros no nos apoyamos. Siempre creo que el apoyo no es en la buena, es que en la buena es muy bueno, es muy sabroso. En la difícil es donde hay que estar. A mí un directivo me enseñó eso en el fútbol. Voy a estar en la mala y siempre estuve en la mala y en la buena nunca lo vi. Y eso me enseñó mucho. Es fácil en la buena. Es fácil venir aquí hoy. Eso es muy fácil. Y poder contestar preguntas de otra perspectiva. Entonces ahí estos chicos hay que brindarles la posibilidad. Hoy habían once canteranos. No es fácil. Porque Córdoba, en algún momento, por esa juventud, yo he trabajado toda mi vida con jugadores jóvenes y yo sé que en cualquier momento tiene su bajón. Y es oscilatorio eso. El de experiencia, cuando agarra una regularidad, se mantiene. Por eso tiene su experticia, su conocimiento, su experiencia. Pero el joven hay que saberlo llevar. Yo espero que mañana no tenga un mal partido y lo acabemos. Cuando lo saco es porque yo sé hasta dónde me puede dar. Él tiene también un golpe en el tobillo. Sí. Y alguna razón tiene, muchas veces, en el análisis de lo que podamos desarrollar en los cambios. Sí. Para que produzca mejor el equipo. O igual, si estamos jugando muy bien, o que mejoremos. Pero esa es la idea, Jair. Lo último que me dijiste, ¿cuál? ¿Lo de qué? Alejandro. No, otro canterano. Arquero con muchas condiciones. Un gran ser humano, un gran chico. Con carácter, personalidad y que quiere comerse el arco, quiere comerse el mundo como todos los jóvenes que tenemos. Pero a veces dudan, porque aquí a veces es difícil. Hay que jugar con eso. La presión, la triple presión. Hay que tener carácter y personalidad y eso es lo que estamos trabajando para ellos, para que ellos respondan y al final dejen un legado importante para la institución. En lo deportivo. Después ya en lo económico vendrá, pero primero en lo deportivo ellos tienen que entender de que primero eso y darle satisfacciones al club. Pero estamos jugando con una estructura de un recurso que está en construcción. Hoy día son muy buenos, pero cuando tengan más de 100 partidos van a ser jugadores extraordinarios. Pero no van a estar acá seguramente. Profe Fabri, gracias por acompañarnos, felicitaciones por el triunfo y una feliz noche para todos. Gracias. Gracias.